Ok, mis amigos, ahora vamos a mirar Seize Them Seize Them Seize Them Seize Them Oficial trailer de 24 Nick Frost, Nicola... Moby, ok Es que te digo a mi, like, fuck it No me interesa quien sale, quien es, y que no van a revisar Like, ah, que planeta Y menos la pronunciación, like, fuck it and the pack it Es que buscan la información antes Yo la miro y dice, esta buena, esta buena, mala, mala La caja en los pasos Seiza los de los de los... Si, los de los pasos, pero no nos cremos Si, los de los pasos, ¿no? Seiza, a la próxima, se nos entra Chegando la puerta A la puerta Un placer, Jones, te cuento a un combate Un plan de guerra, Queen Atler pero no había negros en ese tiempo no es una comedia más histórica ok 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 tu queen needs clothes mi nombre es bobby we'll walk to fingers so locked to find new soldiers for the queen we're gonna need a horse they all died a dragon then? yet they're not real someone's cleaner, someone clever i was born in a bin when we were little we couldn't afford clothes so we made our own out of nettles how? that was my first word it's all over for queen dagon absolutely fantastic if i were to compose a ranking list of my favorite evil tyrants she'd never make top 20 let's not be too hard on her nailed on bottom 5 bottom 2 even i have heard she looks here in the east and she's done poo in your well she doesn't do that don't leave me she's done so she's done so she eyes not me you see you ¡Hey, bol! La última parte es either Dagon o Magnus the Flagellator Y Magnus hizo mucho más charity work que la gente recuerda Es un poco desfazado, ¿sabes? Por la flagellación Está buena, está buena Sí, esta se la miro Sí, la miro Sí, sí, sí ¿Cómo eres? ¿Está bien? Sí, sí, sí Me gusta ver muchas veces cosas que no tienen sentido Ya me lo he hecho la otra vez que miramos al... Oye, ¿cómo se llamó? Al... ¿Es el chinga time? Me gusta... ¡Oh, sí! Stupid humor, me gusta Dos manitas, tiene dos manitas